Presentamos el editorial hoy titulado Bien Merecido Pocos dominicanos podrán alcanzar la valentía y categoría de Gregorio Urbano Gilbert Suero Nació en Puerto Plata el 25 de mayo de 1898 y desde pequeño se trasladó a San Pedro de Macorís El 10 de enero de 1917 cuando los marines estadounidenses estaban invadiendo la ciudad portuaria Gilbert decidió luchar contra ellos y disparó contra los invasores matando al oficial C.H. Bulton en el tiroteo Formó parte activa de los cabilleros calificativo dado a los que lucharon contra la ocupación norteamericana Fue capturado y condenado a muerte Su sentencia fue conmutada por cadena perpetua pero fue puesto en libertad el 22 de octubre de 1922 Luego Gilbert fue al exilio en Cuba, Curacao y Nicaragua En este último país se unió a la rebelión de Sandino contra la ocupación estadounidense Gilbert también participó en la revolución de abril de 1965 luchando contra la segunda ocupación estadounidense a la República Dominicana Ahora mediante decreto el Poder Ejecutivo ordena que Gregorio Urbano Gilbert Suero sea trasladado al Panteón de la Patria Otro punto a favor del presidente Abinader Porque cada dominicano está en deuda con este héroe nacional fuera de lo común Honor a Gregorio Urbano Gilbert Suero Un héroe nacional fuera de lo común Hasta el próximo comentario